Me quieren agitar, me incitan a gritar, no soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un guacán, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, yo soy un lamento, lamento boliviano Y un día empezó, y no va a terminar, y nadie hace daño Estoy aquí, borracho y loco, que mi corazón y mi onda, yo siempre brillarán Y yo te amaré, te amaré por siempre Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar Ay nena no te peines a la cama, que los viajantes se van a atrasar